Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma echada a pedazos Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ay, por eso mejor te pido Que no es lo malvado Ay, por eso mejor te pido Ay, por eso mejor te pido